Hola, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atrasa, mami, me atrasa El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa Pero si ya no, déjame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta No hay cosas que a mí me motiven, la relación se fue en un desclive Mi mente me dice que lo único de que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría, pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día, porque no te pusiste en pie Ahora me toca vaciar botellas, mirando las estrellas Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene, con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Si yo me da voladita, no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con usted, estoy con el mejor tres Probé con otra, pero no se siente igual, mami, I don't like Ya ni te doy la punay Me pido que esté brígido como tú, na' Y ahora me paso con el carro por la Me dieron crisis, de ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guanterro Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Y, 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 y habla Comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un lugar en esta casa Tati, tati, tante Y, 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 y Ya llora el manda Mami, Paddy, para que te enamore